Es que la señora Piedad falleció. ¿Estás seguro? Bueno, encontramos el cuerpo de una mujer en el interior de la casa. No se le pudo reconocer porque estaba calcinada. Tú me denunciaste, ¿verdad, Toña? No me quedó más remedio. Si tú me hubieras ayudado, yo me habría alargado para Acapulco y el agente ese no me hubiera llevado a darme la cara ahí con el recepcionista. Ya te dije que no hay bronca. Yo aquí estoy para echarte una mano. ¿Creeiste que ibas a poder conmigo, verdad, maldita? ¡Infeliz! ¡No me sorales! ¡Ven, Dios mío! ¡Y aquí los ha alejido, maldita! ¡Ahora sí! ¡Vas a pagar todas las que has hecho! ¡Maldita! ¡No! ¡No vas a pagar por mí! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Aquí vas derecho al matadero! ¡Ah! Isadora, ¿qué puedo hacer para ayudar bien lo de Carlos? Quiero, quiero que sepas que yo estoy completamente a tu disposición. ¡Claro! Ya no tienes aquí a piedad para que te ayude. Y ahora te vuelves un perrito faldero con Isadora. Mira, tanto como un perrito faldero... ¿Qué habrá pasado con piedad? ¿Quieres la detuvieron o a lo mejor se fue a Taxco? Señora, yo quisiera pedirle que llamemos a mi mamá para avisarle que se salga del rancho. Me da mucho miedo que la señora piedad le pueda hacer algo. ¡Claro, Isadora! ¡Llamen de una vez! No vaya a ser que aparezca otro muertito. No contestan. Bueno, pues seguro que no está la señora piedad. Ya ve que como mi mamá duerme lejos de la casa grande, pues no ha de oír el teléfono. Ay, señora, tengo mucho miedo. ¡Apúrense! ¡Se está quemando! ¡La señora está dentro! ¡Apúrense! ¡Ay, se está quemando la casa! ¡Si traigan más agua! ¡Ay, yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Traigan más agua! ¡Es que me están recitando! ¿Pero por qué iba a matar a mi papá la ruca esa? Ay, pues para que no le contara a mi mamá que fue la que me robó. ¿Y cómo te enteraste? Doña me contó que piedad nos robó. La verdad no sé quién la habrá denunciado con la policía por la muerte de Fidel. De todos modos mi papá ya está muerto. No ganamos nada con saber quién lo mató. Yo lo único que quiero es que esa mujer se pudra en la cárcel. O que se muera despacito para que sufra mucho. ¿Eh, qué malo? Yo creo que es el único que hemos estado de acuerdo tú y yo desde que nos conocemos, ¿verdad? ¿Está usted bien, señora? Yo sí, pero... ¿Hay alguien adentro de la casa? Sí, sí, la señora piedad estaba adentro cuando comenzó la quemazón. Pero mire, está tan fuerte la lumbre que ninguno de los trabajadores pudo entrar a sacarla. Esta mujer tenía que ajustar cuentas con la justicia. Pero creo que ya pagó por su crimen. Carlos, ¿por qué no me ayudas en tu defensa? En vez de estar trabajando todavía para la empresa de Isadora. Porque a pesar de que estoy aquí, Isadora no ha querido que me destituyan. Lo menos que puedo hacer dentro de las limitaciones es despachar algunos asuntos. Sí, los del consejo comentaron que Isadora te ha defendido con tanta vemencia, con tanta pasión, que creo que estoy totalmente fuera del juego, ¿verdad? Tú tienes mucha capacidad como para realizar una brillante defensa a mi favor. Pero si quieres que revise lo que estás preparando, lo haré con mucho gusto. A veces me hace sentir que estás convencido de que no vas a salir nunca de aquí. Va a ser difícil probar que Sebastián mató a Ana Silvia, en caso de que haya sido él. ¿Tenemos el testimonio de Gloria? Además, ¿podemos nombrar otros sospechosos? He pensado en Natalia y en Mateo. ¿Pero ellos por qué querrían matarla? Para culpar a Isadora y quedarse con los negocios de Hernán. Pero como el que quedó fuera de la jugada fui yo, seguramente traman quedarse con mi cargo. Pero no cuentan con que Isadora es una gran mujer y no se dejará manejar. Tendríamos que averiguar en dónde estuvieron esa noche. Hazlo, Eugenio. Es muy importante. Tal vez resulte absurdo, pero... Pero no hay que descartar ninguna posibilidad de dar con el asesino. Bueno, con la señora Isa, por favor. ¡Mamá! ¿Eres tú? Ay, hija. Acá ocurrió una desgracia. ¿Qué pasó, mamá? No me asustes. ¿Estás bien? No, yo estoy bien, pero... Pero acá hubo un incendio. Se quemó la casa. Y anoche se incendió la finca. Cuando se dieron cuenta, ya no se pudo hacer nada. ¿Cómo es posible que Piedad no haya avisado a tiempo a los bomberos para que sofocaran las llamas? Es que la señora Piedad falleció. ¿Estás seguro? Bueno, encontramos el cuerpo de una mujer en el interior de la casa. No se le pudo reconocer porque estaba calcinada. Pero estamos seguros de que era la señora Piedad. Pues este es mi departamento. Ay, yo no debí venir. Eso no está bien visto. Pero, pero si nada más vamos a platicar, mi amor. Lo que pasa es que en el restaurante había mucho ruido, en cambio... Aquí... Vamos a estar más... incómodos. No, 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 don Gerardo. Yo creo que mejor me voy. Usted está equivocado. ¿Equivocado en qué? Pues... en pensar que... que yo soy una muchacha fácil. No, 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 no. Todo lo contrario. Tú eres... una muchacha maravillosa. Y yo... estoy loquito por ti. Ay, qué lindo. ¿Lo hiciste para mí? Sí. ¿Me la prestas? Por supuesto. Espera que se tenga un tienda como yo, Miriam. Ya, ¿eh? Eh, ya es tarde y... y tengo que irme. ¿Por qué no quieres dejar a tu mamá sola? Ay, ya está. Se fue a Acapulco y a lo mejor ya ni regresa. Bueno, no importa. Entonces me tienes a mí. Para apotecarte de cualquier cosa. ¿Eh? ¿Deberías llevar a empezar el juicio? Sí. Sí, en una semana. Pero yo quisiera que mejor acompañaras a Soledad en todo el concurso. No. No puedo dejarte ahora. Es que no quiero que vayas a declarar. Por favor, no lo hagas. Si vuelves a insistir en eso, me voy a enojar, de verdad. Ya te dije que voy a hacer lo que sea por ayudarte. Siento que estamos más unidos que nunca, aunque no estamos juntos. Yo también, Carlos. Y espero que sea así siempre. ¿De veras me quieres? ¿Tú qué crees? Te quiero desde hace tiempo. Pero ni yo misma lo quería aceptar. Esadora. Te juro que si logro salir de aquí, te entregaré mi vida entera. Así como te lo estoy diciendo. No es solo una frase, es la verdad. Mi vida entera está en ti. En este amor. En esta pasión que siento por dentro. Cada día es más grande, más fuerte. ¿Verdad que nunca vas a dejar que nos separen? Nunca. Nunca. De ahora en adelante, ella nadie nos podrá separar. ¿Estás segura, mi amor? Oh, quisiera romper este cristal para poder abrazarte. Te necesito tanto, Carlos. Mi amor. Mateo, qué bueno que llegas. En la tarde te fuiste y no te enteraste de la noticia. ¿En qué noticia? Que la abuelita de Soledad recibió el castigo que merece. Como era un demonio, murió calcinada. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ay, Dios. Mi vida. Cada vez te pones más bonita. Bueno, yo creo que ahora sí ya me llevas a mi casa, ¿no? No, pero ¿para qué vas a tu casa? Ay, ya nadie te espera. En cambio a mí, si te vas, se me va la vida. Ay, por favor. No seas tan cursi. No, no soy cursi. El amor no es cursi, Lili. ¿Sabes qué? Eres la primera mujer que me hace sentir así tan fuerte, tan vemente, tan apasionado, tan... ¿Qué sé yo? En todo caso, vámonos juntos y yo te invito a cenar, ¿no? ¿Eh? Hola, papá. No te espero. 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 Gracias.